Muy buenas queridos amigos, vamos a escuchar el evangelio para hoy 31 de diciembre de 2019, ya iba a decir 20, el último día del año. Es un día muy importante para cerrar este periodo en las manos del Señor, para que Él nos conceda hacer su voluntad, para que podamos seguirlo. Y yo sigo aquí en Phoenix, en Arizona, estoy en un encuentro de universitarios católicos que se llama Focus, y es una experiencia muy importante, acabamos de terminar la misa, y bueno, pues yo con esta experiencia, pues me animo a proponerles esta reflexión sobre el evangelio de hoy, en el que la iglesia también celebra San Silvestre, en nuestro séptimo día dentro de la octava de Navidad. Y dice el evangelio de San Juan, en el capítulo primero, versículos 1 al 18. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que Él daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este largo evangelio es importantísimo. Es el prólogo de San Juan, que nos dice, en el principio existía el verbo, o sea la palabra. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. La palabra se hizo carne. Y hemos contemplado su gloria. Es decir, nos está hablando de la palabra. La importancia de la palabra. El Hijo de Dios, que está junto al Señor, antes de encarnarse, se define como la palabra. Es decir, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, significa que la palabra para nosotros también tiene una importancia suma. Somos definidos por la palabra, por lo que decimos, por cómo nos tratamos, por qué tipo de palabras empleamos para referirnos a los demás, a las cosas que nos suceden a nuestra vida. Qué importante sería que al final de este año pensemos en la palabra. Y con la palabra alabamos a Dios, con la palabra estimulamos a los demás, con la palabra expresamos nuestros pensamientos, con la palabra podemos construir o destruir, herir o consolar. Pidámosle al Señor que en el día de hoy nos hagamos un propósito, ya al final del año, de usar palabras, palabras de bendición, palabras de gloria. Recordemos que Jesús, Dios hizo el mundo por la palabra. Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Es decir, Él no utilizó recursos, digamos, una materia prima original o algo así. El mundo se hizo por la palabra. Ahora, recordemos que cuando Cristo sanaba enfermos, lo hacía por la palabra. Decía, queda sano. Decía, levántate y anda. Decía, sal de Él y expulsaba a los demonios. La palabra crea, tiene poder. Digámonos palabras buenas. Dirijamos palabras de amor a los demás. Recordemos el valor y la fuerza de la palabra con la que construimos la humanidad. Construimos nuestro corazón. Que Dios los bendiga a todos y que nos conceda al Señor un, digamos, un cierre de año maravilloso en su presencia y en la oración. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.